Hola corazones, bienvenidos a este ASMR de relax virtual. He encontrado esta llama, la llama de Forniti, en noche de sueños. Minutos de relax con la llama de Forniti. La noche se hace sueño y fantasía. La llama de Forniti. Nos acompaña en esta noche de sueños, sueños felices con la llama de Forniti. Fantasía en la noche. Aquí está mi tesoro, la llama de Forniti, que la comparto con vosotros, mis amigos del blog de MAM. Cuando la noche se hace fantasía y encuentras la llama de Forniti, estás de suerte. Asmr de relax virtual con la llama de Forniti. En sueños felices. Un tesoro que comparto contigo En este A-S-R-E-B-R. Sueños felices con la llama de Forniti. 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 En este A-S-R-E-B-R. Sueños felices con la llama de Forniti. Sueños felices con la llama de Forniti. Sueños felices con la llama de Forniti. Atrapa la llama de Forniti. Atrapa la llama de Forniti. Sueños felices con la llama de Forniti. Sueños felices con la llama de Forniti. La llama de Forniti aparece en tus sueños. Sueños felices con la llama de Forniti. Un tesoro de luz y color es la llama de Forniti. Un tesoro de luz y color es la llama de Forniti en sueños felices. Fantasía en la noche con la llama de Forniti. Iluminando tus sueños. Sueños felices. Sueños de fantasía con la llama de Forniti. Sueños felices con la llama de Forniti. El tesoro de la llama de Forniti. El tesoro de la llama de Forniti está aquí para ti. Sueños felices con la llama de Forniti. Sueños felices con la llama de Forniti. El sueño feliz es tu tesoro. Fantasía en la noche, con la llama de Forniti en este ASMR del Blos de Maho, luz color y la llama de Forniti, alumbrando tu sueño, sueño de fantasía, sueño con la llama de Forniti, tu tesoro. Fantasía en la noche, con la llama de Forniti en ASMR del Blos de Maho. Soñando despiertos, soñando dormidos, la vida es sueño. Soñando despiertos, soñando dormido, sueño con la llama de Forniti. Con la llama de Forniti, en este ASMR de relax virtual, luz, color y la llama de Forniti, y mi voz. Feliz sueño, corazones, esta llama de Forniti es para ti. Gracias por ver el video.